ya se encuentra con nosotros nuestro invitado de esta edición el coach jose sainz coach bienvenido a la red fit un gusto tenerte con nosotros esta semana te agradecemos ayer que te hayas tomado unos minutitos para platicar con toda la gente que nos ve y nos escucha coach el que tal jorge si muchas gracias por la invitación y aquí estamos pues un gusto de poder compartir un poquito el conocimiento de que tenemos y que la gente no vea muchas gracias coach y mencionarle a la gente que conectado desde cancún coach porque hace hay unos días pues este estuviste en el ironman de cozumel verdad pero hay un poquito más adelante vamos a platicar acerca de cómo te fue en la competencia coach quisiéramos empezar la plática que nos conteste este desde cuando que haces deporte coach y hace cuánto te iniciaste dentro del deporte y dentro de qué deporte iniciarse coach ok sí pues la verdad es que mi papá en sí siempre fueron algo que eran un pro deporte y siempre los que hicieron como mantener activos yo crecí en huevo de tenango de toda mi infancia entonces jugué tenis de campo tenis de mesa vivía en las afueras y tenía un buen campo así que salía a correr hacia bici de montaña hice bicicross ahí en huevo empecé un poquito con la natación y mi hermano grande también ha sido un poco entonces ahí comencé más tuve mi primer acercamiento con el triatlón pero era muy complicado entonces ya fue en el 2005 que nos trasladamos a guatemala y ahí fue donde yo ya empecé en una escuela de natación y me fui entrando poco a poco con el triatlón ok buenísimo ahí este de las tres disciplinas que comprende el triatlón coach de la natación la bicicleta y la carrera o la corrida el cual de estas tres esté hablando de los entrenos te cuesta más trabajo coach por ahí hay alguna que siempre es el talón de aquiles y si siempre a una que va a predominar en mi caso creo que es un bastante completo mi favorita o la que no me gusta es el ciclismo pero creo que donde enfocó más en donde donde obviamente hago más esfuerzo y a veces tenemos cargas más altas y todo pero creo que entre la vicia como te decía lo que más me gusta y lo que siento que más fácil se me da entre la natación y la carrera me está encostando un poquito tuve un tiempo hace poco aproximadamente tres años que comencé a correr como profesional en el ciclismo con ópticas deluxe y dejé por un lado la carrera que tuvo una lesión de rodilla por el cual trinqué a ciclismo y la dejé por un lado totalmente la natación la seguía haciendo y me gustaba hacerla también por tema de recuperación que es muy importante me ayudaba mucho entonces ahí están las dos básicamente son muy muy similares que me cuestan no es que ninguna sea más fácil que la otra en la pasiva carrera dependiendo cuál enfoco más creo que es la disfruta ok buenísimo lo platicamos al inicio de la charla coach este acabas de competir en en el ironman que se realizó en Cozumel el 70.3 con tonos ahí un poquito cómo te fue en la competencia pues sí la verdad es que ya llevamos un par de días acá en en Cancún un año de la carrera un 70.3 es un medio ironman que consta de 1900 nadando 90 kilómetros en bici y 21 kilómetros corriendo a la mitad de la bicicleta tuve un problema me sentía muy bien muy fuerte no tuve la mejor natación porque estaba solo en aguas abiertas y no tenía buenos parámetros para saber que también estaba no estuve contento pero salía en un grupo segundo grupo y en la bicicleta iba muy bien hasta que tuve una gran molestia ahí en la bicicleta y básicamente me tocó terminar terminar ya solo para terminar la carrera ya que iba bastante bien pero no quería terminar y dame por vencido ya que había tenido un medio ironman en Campeche que se me tocó abandonar por el gran salón también Cozumel lo quería terminar como del lugar al final de cuentas terminé corriendo la media maratón en una 30 que creo que no es muy malo pero tampoco era lo que estaba apuntando que se me iba por una 22 una 24 pasó de un 350 a 4 kilómetros ok buenísimo ahí que tal la participación de los chapines en Consumel este año Cozumel sabemos de que es un año complicado por la pandemia verdad no es fácil viajar y también no es fácil el mantener los entrenos para estar listo para este tipo de competencias hoy en día pero que tal fue la participación de los chapines en este Ironman Cozumel fue menor a los años anteriores en los que yo he estado porque he estado tres veces mi tercera participación en Cozumel si fue mucho menor el público en general también había menos público y es mucho más complicado también porque mucha gente no se preparó no estaba segura y aquí estamos seguimos respirando así que estamos bien de entre profesionales fue Raúl Tejada yo los que estuvimos y después subió un grupo como de tal vez 10-15 sin mucho creo que más por 10 es decir normalmente estamos hablando de 30 atletas hasta un poquito más creo porque si viene mucha gente principalmente de parte de Guadalajara así que si esto un poquito más de cambiar pues si se redujo bastante se podría decir que en una tercera parte a lo que normalmente es la participación de chapines dentro de esta competencia en cuanto al clima coach que tanto calor hizo esta vez y el tema del viento porque normalmente estas competencias bueno Cozumel es isla pero las competencias que son cercanas al mar pues el viento muchas veces es bastante complicado que que tal les fue en cuanto al viento y clima ajá pues fíjate que aquí lo más feo es domedad hay demasiado domedad o sea yo desde que me estoy vistiendo para empezar a entrenar ya estoy jugando entonces la semana anterior tuve que hablar como nutricionista de mi entrenador porque si me sentía hasta pesado me dolió a las piernas y todo y me creo que es mucho el tema de hidratación y no solo con agua porque el agua no hidrata si no es ya son sales lo que necesitamos meterle un poquito más al cuerpo es un poquito más específico así que tocó meterle un poquito más pero sí por ser vista hay un pedazo donde queda mucho el viento y otro pedazo que lo llevamos en cola entonces también uno agarra unas velocidades que a veces se asusta a la gente es decir voy muy rápido me voy a quemar y simplemente llevamos el viento en cola y podemos ir casi una tercera parte más rápida de lo que queremos que podemos ir si ahí es complicado cuando el clima es muy húmedo como vos lo mencionas verdad coach porque si no se le presta la importancia que se debe de prestar a la hidratación previo a la competencia lo puedes sufrir feo ya a media competencia verdad coach si se paga al final de cuentos mucha gente termina con calambres ahí golpes de calor y todo y en efecto hubo mucho calor porque estábamos arriba de los 34 grados 35 entonces si es calientito nosotros terminamos un poquito antes pero ya la gente que va atrás ya va terminando tipo dos y media a una de la tarde que ya le pegó el sol de 10 a 2 que es mata es durísimo así que si es muy muy importante en estas carreras de larga duración enfocar mucho la hidratación y la alimentación porque no ya no solo nos podemos intentar con un cake pero tiene que tener que haber algo un poco más sólido con los ingredientes, carbohidratos, ver la cantidad de calorías y vigesta porque también estamos perdiendo entonces todo lo que perdemos lo tenemos que recuperar así es, futuras competencias coach que tengas planeadas pues ahorita está la vuelta a Guatemala con un equipo óptica deluxe y después seguir entrenando para ver cuánto vuelven a abrir el calendario en Guatemala lo veo un poquito complicado y afuera pues hay una que otra pero ahí lo complicado es el presupuesto así que hay que buscar un poquito de apoyo y tratar de salir porque hay que buscar carreras y así ok buenísimo antes de despedirnos coach no nos quisiéramos ir sin aprovechar ahí tus conocimientos normalmente le dejamos algún tipo de consejo a todos los corredores que ven y escuchan nuestro programa y esta vez pues quisiéramos enfocarnos en la fase del cool down o el enfriamiento después de un entreno o una competencia y que vos nos menciones lo importante que es esta fase porque muchas veces los corredores nos saltamos esta fase termina la competencia o termina el entreno y pues ahí lo dejamos ¿verdad coach? ya empezamos a rehidratarnos, a cambiarnos y por ahí esta fase nos la saltamos entonces que vos nos pudieras ahí comentar lo importante de cumplir también con esta fase si exacto muchas veces le damos más importancia a la parte principal que es como la parte de serie de repeticiones y eso pero en mi caso es igual de importante la parte de entrenamiento principal como la recuperación porque ahí empieza el cuerpo a recuperar para poder estar bien al siguiente entrenamiento entonces es el tema y la recuperación no va solo en el cool down va en el estiramiento y en la alimentación y en las horas de sueño yo por lo personal también estiro en las noches 10-15 minutos me paso un follow entonces esos detallitos son los que nos van a ayudar a poder recuperar para estar así en el entrenamiento y también lo otro muy importante es para evitar lesiones la gente que no estira muchas muchas veces termina con lesiones entonces es tanto como para recuperar y como para evitar lesiones preventivo porque nos quita 5-10 minutos a tiempo no me gusta pero al final de cuentas se paga la factura de conductores fisioterapistas medicamentos entonces enfocar un poquito el estiramiento es fundamental tanto después del entrenamiento y en la después del grado antes de dormir también es excelente una sesión ahí de corta de estiramiento el yoga también puede hacer un perfecto ejercicio para poder estirar y es una clase de estertenía y dura aproximadamente una hora entonces la podemos meter como un día de recuperación también normalmente utilizo los lunes porque utiliza el fin de semana que es un tiempo donde la gente tiene para poder entrenar y lo aprovechamos con una recuperación activa porque mucha gente cree que el rest tiene que ser totalmente como acostado en la cama o viendo televisión y no es así o sea yo tendré dos descansos al mes tal vez pasivos de ahí el resto de salir a trotar salir a hacer una parodada suave pero no y mucho estiramiento el mismo día de la recuperación si por ahí lo que se llama descanso activo recuperación activa verdad coach que no necesariamente quiere decir como vos bien lo hiciste tirado en el sofá viendo tele verdad sino que se pueden hacer otras actividades en las cuales este te ayuden a recuperarte de una mejor manera pero sin dejar de tener una actividad física verdad exacto exacto entonces digamos para los corredores yo estoy poniendo para mis corredores mucho bicicleta estacionaria que puede ser en el gimnasio no tenemos que tener una bicicleta que sea carísima sino simplemente el hecho de mover las piernas o salir a caminar con la pareja con la novia hacer por un poquito de básquet yo no sé pero sin tratar de moverse un poquito y un toque de estiramiento ahí queda perfecto y si me otro es muy importante que quiero y te quiero mencionar que el estiramiento es es bien importante hacerlo por lo menos 15 segundos en cada ejercicio porque ponernos a estirar ahí unos 3 y después cambiar eso no sirve hay que hay que enfocarlo y que sea como mínimo 10 segundos 15 o 20 es lo mejor entonces es mejor hacer 3 buenos estiramientos a tratar de hacer 10 que lo vamos a hacer mal si es cierto este también este el estirar llevaba el tener una buena técnica para estirar verdad porque muchas veces como con vos bien lo decís coach creemos que solo es subir los brazos ahí sostener los codos pero también requiere de una buena técnica para estirar verdad y es por eso la importancia también de estar bien asesorados y de tener por ahí un acompañamiento profesional hasta para esto verdad coach hasta para la fase de estiramientos si exacto hay que hay que tener cierta corrección nos tienen que corregir porque podemos tener la intención pero si no tenemos una buena técnica puede ser hasta perjudicial entonces y por lo menos si no queremos tener a alguien que no mire ahí 24 7 pues por lo menos tener una asesoría general y después ya tratar de hacerlo solos pero si no puede ser hasta perjudicial como te decía buenísimo si nos pudieras dejar tus redes sociales coach para que las pongamos ahí en pantalla y la gente que nos ve y nos escucha te busca en redes sociales si perfecto yo estoy en mi personal es jose sáenz en facebook y jose sáenz 24 en instagram y también está la página del coaching que es js coaching ahí me pueden encontrar con mucho gusto les podemos dar una buena asesoría y ayudarnos a alcanzar sus metas buenísimo por ahí la vamos a estar poniendo en pantalla para que toda la gente que nos ven nos escucha te busque coach nuevamente te agradecemos ahí los minutitos que nos dedicaste para platicar ahí con con nosotros y este te vamos a estar siguiendo de cerca en la vuelta a guatemala que ya la tenemos aquí a un par de semanas coach y un abrazo a la distancia y y este nuevamente muchas gracias perfecto porque muchas gracias por la entrevista y nos estaremos viendo saludos hasta luego coach muchas gracias este fue nuestro segmento de running continuamos con más gracias